¡Mario! 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 Adiós. Gameplays de donde sea, así que espero que les gusten los gameplays y ojalá les sigan a los likes a todos esos que me han apoyado. Y si quieren más tutoriales, ustedes van a... ustedes de cine, ¿verdad? Pues... además, con otras cosas, hay una nueva página de Facebook del canal. Sí señores, porque vamos a sacar otro muy bien con un Facebook nuevo, para la generación 2016 a no sé cuándo, hasta dónde. Para seguir haciendo, pues, seguir con esta onda de los... De actualizarme, ¿no? Actualizarme, pues sí, actualizarme y ya. Y bueno, amigos, esto es todo, espero que les haya servido y les haya, este... Informado algo del video, y así es que si les informaron, me pueden ayudar dando un like al video y suscribiros al canal para más contenido. Yo les dejo y nos vemos en un próximo video. ¡Hasta el próximo video! Adiós. Para seguir haciendo, pues, seguir con esta onda de los... De actualizarme, ¿no? Actualizarme, pues sí, actualizarme y ya. Y bueno, amigos, esto es todo, espero que les haya servido y les haya, este... Informado algo del video y así es que si les informaron, pueden estar dando... Me pueden ayudar dando un like al video y suscribiros al canal para más contenido. Yo les dejo y nos vemos en un próximo video. ¡Hasta el próximo video! Adiós. 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 Adiós.